El templo de la imitación en Colombia sigue recibiendo a los concursantes que sueñan en convertirse con el doble perfecto de su artista favorito. Las audiciones de reality de Caracol Televisión de a poco llegan a su fin y la escuela está a la vuelta de la esquina para aquellos participantes que tuvieron la oportunidad de que el exigente jurado pulsase los botones verdes, dentro de ellos aquellos que tuvieron el privilegio la noche de este martes 15 de agosto. Luego de que en el capítulo 13 Spipe Bueno pusiera entre pila y el agua bendita al doble de la cantante Paola Jara al ponerle varias condiciones para su continuidad en el programa, en el episodio continuó los telones del sello Me Llamo lo sorprendieron desde la primera audición ya que fue sometido a calificar al imitador que se atrevió a personificarlo. Tuvieras ido antes fue la canción del esposo de Luisa Fernanda W que utilizó el participante para tratar de convencer con su talento Amparo, César Escola y por supuesto a Pipecito. Para su fortuna los tres botones verdes fueron pulsados en unísono aunque tuvo que ser sometido a una prueba crucial para seguir en el programa a realizar una pasarela y cantar junto al artista caleño de 31 años. En mi proceso de 15 años de carrera artística he cambiado de voz, al principio cantaba con una voz más ligera y más airada pero ahora tiene más cuerpo y ese copete nunca lo he tenido, Pipe si lo hubiera postado aquí fueron algunas de las recomendaciones que le dirigieron al participante. ¿Ustedes qué opinan?